Comenzamos en la ciudad de Chico, donde un tiroteo acabó con la vida de una mujer y dejó a un hombre herido. Ocurrió poco antes de las seis y media de la tarde, ayer en el bloque 2700 de la avenida White. Eso está justo al lado de la avenida East Lassen. Al llegar a la cena, los primeros intervinientes encontraron a una mujer y a un hombre gravemente heridos. Ambos fueron llevados al hospital, donde la mujer murió. La policía de Chico dice que el hombre y la mujer estaban casados y que el caso ahora está siendo investigado como un homicidio.